Música Negras tus penas, blanca tu alma, grises el cielo al que te irás Corazón, corazón negro, ¡vamos todos! Música Hacen más Tentan herirte, no harán dolor Negro Corazón, corazón, ¡hacen más! Jamás te sentiste y sé que me ganarás Música Así has nacido, así morirás Música Y mientras un día gritas Corazón, corazón negro, ¡vamos todos! Música Música Corazón, corazón negro, ¡vamos todos! Música 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 Negro ¡Claro que sí! ¡Venga! La pena Jamás te rendiste Y sé que me cavarás ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video